Alerta, 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 alerta spoiler, ya fue. Bueno. Augusto dice, ah sí, claro, le roban 10 minutos a Tevi, que pues, dice, para... No, no, no. Que son todos defensores de Tevi. La voy a hacer rápido porque como bien dije, no es muy fácil de spoiler, o sea, como que no es muy fácil incluso de contar de qué se trata sin hacer spoiler, cosa que no quiero hacer porque me parece un serión y quiero que la vean, así que... Tevi está estudiando para Facudicen, o sea, la mitad del programa de Tevi es nuestro. Igual no da a robarle tanto tiempo, pero realmente es una serie que se puede hacer muy corta. Como bien les dije, en el tráiler todo lo que pasa sucede en el primer capítulo. El tráiler son todas imágenes del primer capítulo porque lo que tiene es que se van incorporando muchos personajes durante los demás capítulos que ya te spoilería que les veas la cara. Ok. ¿Entendés? Entonces ya ni los ves. ¿De qué se trata la serie? Es una miniserie que se subió a Netflix hace muy poco, por supuesto, está en el top 10. Es una serie, digamos, web de drama australiano-estadounidense creado por Tony Aires y Christian White. Por supuesto, se estrenó, como bien les dije, este mismísimo año. Es una miniserie de ocho capítulos que dura entre cuarenta y pico y cincuenta y pico de minutos. Bien. No más que eso. Creo que hay un capítulo que dura una horita, pero nada más que eso. Siempre cuarenta y pico, cincuenta y pico de minutos. Bien. Es una serie que empieza y termina. Más allá de que muchos fanáticos están pidiendo una segunda temporada, podría ser una segunda temporada de otro tema. Esta serie tiene un final totalmente cerrado. Eso es lo que te iba a preguntar, que es fundamental, saber si cierra. Cierra. ¿Es miniserie de verdad? Porque muchas veces te dicen, no, esto es una miniserie. Es una miniserie, empieza y termina. Bien. Es una serie policial, en realidad es, bueno, un drama medio policial, medio extraño. ¿De qué se trata? Se trata de una familia, la familia Brewer en este caso, que está compuesta por un matrimonio con dos hijos adolescentes. Y también forman parte, digamos, de esta familia y de la cotidianidad de esta familia, la hermana del padre de familia, la madre del padre de familia y la madre de la madre de familia, digamos. Ok, ok. Bien. En el primer capítulo secuestran al padre de familia. Lo secuestran y hacen un video viral donde él sostiene distintos carteles. En uno dice que abusa de mujeres, en otro dice que mató a una mujer y en el otro dice que si ese video llega a 5 millones de visualizaciones, él se muere. En el primer capítulo, el video llega a las 5 millones de visualizaciones. Todo el primer capítulo se trata de justamente la desaparición de él, la policía interviniendo, este video que se hace viral y tratar de entender qué es lo que pasa y qué de cierto hay en lo que dicen los carteles de ese video. Que en un principio pareciera que nada tiene que ver con la personalidad de él. Ok. A raíz de eso entonces van surgiendo personajes, van tratando de descubrir qué le pasa, si muere, si no muere, quién lo secuestró y obviamente tratando de encontrar la verdad detrás de esos videos. Lo que tiene de muy interesante esta serie es que cada capítulo está hecho desde la perspectiva de un personaje distinto. O sea, cada capítulo tiene el nombre de un personaje distinto. Está Nick Gruber, que es el chabón que lo secuestra y después, por ejemplo, el segundo capítulo es la hermana. El tercer capítulo es el hijo. Y como hay de distintas maneras y van todo el tiempo metiéndose distintos personajes que van teniendo distintos roles. A través de la serie justamente vos vas pensando, se van destapando muchos secretos familiares y todo el tiempo vas descubriendo estos nuevos secretos y nuevas cosas que algunas van siendo ciertas y otras cosas también se van desenredando de que no era tan así. Claro. Lo que tiene de bueno es esto, todo, todo, todo va teniendo un desenlace y se va resolviendo. Nada queda irresuelto, lo cual es bastante interesante. Buenísimo, me encanta cuando pasa eso. Sí, porque viste cuando te quieren hacer... Te tiran muchos hilos y después no los cierran, viste. No, abren muchos hilos, pero todos los hilos en determinado momento se van cerrando de a poco. Entonces nada queda del todo abierto. Hay algo que une evidentemente todos y en el último capítulo hay un cierre importante de alguno de esos hilos. El más importante, ponele. Exactamente. Los más importantes se cierran al final y... Bueno, esto no lo voy a decir porque no medio que te lo spoileo. Pero nada, la verdad es que está buenísima, te la comes, es todos los capítulos... ¡Eh, no me digas así! Sí, te lo estén. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, pero digo, se ve, es para manijar un fin de semana. Digo, es para manijar el fin de semana. ¿Cuánto tardaste en verte los ocho capítulos, amiga? Y yo tardé bastante porque la podía haber medio a la noche y hubo como varios días que no pude, entonces tardé. Pero los últimos capítulos me los vi en dos días. ¿En pareje te las veías? Sí, no. Ah, por eso te demoró. Los vimos con barba, entonces fue un poco difícil. Pero la verdad es que es súper interesante, básicamente. Estás tirando para todos lados, la verdad, en medio de la verdad de spoiler. Muchos mensajes subliminales, la verdad. No, pero realmente, véanla, está realmente muy, 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 muy buena. Están muy bien hechas, las actuaciones están muy buenas. Por ejemplo, la protagonista, que es la que hace de la esposa de él, es una actriz que yo particularmente amo y que, de hecho, creo que ha espolviado prácticamente todas las películas en las que ha actuado, que es la que hace de la esposa de él. Como dije, que es Betty Gabriel, que ella actuó, por ejemplo, en La Purga, en el año de elección. Ah, mira, justo ahí aparecía. Exactamente, actúa en Get Out, que es la película espectacular. Y actúa en Unfriend, ¿viste? Eliminar Amigo, la Dark Web, que es la última que hice, actúa también en esa. Esa la spoileaste, vayan a buscarla a YouTube si no lo veo. Esa la spoileé toda, exactamente. Y ella, bueno, actúa en muchas películas que son la mayoría como de género, de este tipo de género, como suspenso, dramático, pero con muchísimo contenido. Muy expresiva la mina, ¿no? Uf, es una gran, 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 gran actriz. Así que nada, la verdad es que los personajes están muy buenos, hay mucha profundidad, sobre todo en lo que es el arco familiar. Ok. Así que nada, realmente la recomiendo. Es alta serie y lo que sí quiero decirle para los fanáticos que están reclamando una segunda temporada. No va, no tiene sentido. Una segunda temporada de esta misma familia, de esta misma historia. Quizás la temática sí, ¿no? Sí, puede ser con la misma temática o incluso quizás pueden hacer, ¿cómo se llama cuando haces de un personaje específico? Un spin-off. Podría ser una segunda temporada de spin-off de alguno de los personajes, porque la verdad es que hay muchos personajes dignos de profundizar. De seguir desarrollando, claro. Sí, o hay alguna historia ahí medio como paralela que podría hacerse como desde esas perspectivas, como profundizar la perspectiva de alguno de los personajes. Eso sí se podría hacer, pero no sé si tendría el mismo peso, la verdad. Sí, hay cosas para ver. A veces estirando una serie la cagazo. Y además los policiales a mí me gustan más de este estilo. Me encantan las series policiales que son cortas, que tienen ocho capítulos, que empiezan y terminan. Y después que los mismos directores hagan otra de otro secuestro, otro policial, otro secuestro, otro lo que fuese. Pero nada. Me encanta. Me encanta. ¿Cuántas tutis sobre 10? 10. ¿10 tutis? Sí, sí, me encantó. Esta la veo sin falta. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene todo lo que me gustan las series policiales. Es el estereotipo de serie que me encanta. Debo decir que me la vino recomendando hace un montón, Tuti, esta serie. Así que la voy a ver, ¿eh? Realmente tiene todo lo que me gustan las series. Acá Topo me dice, cométela, Pato, sin miedos. Te prometo, a la brevedad me la estaré comiendo. Sin miedo, ¿eh? Con todo. Con todo, ¿eh? Dale, pasta, Never Pony. Leonidas. Y después nos dice, qué bueno cuando termina una serie y no es una mierda. Ay, coincido tanto en esto. Y cuando cierra, ¿viste? Cuando decís, uff, bueno, bien. O sea, todos nos acordamos del final de Game of Thrones y lo mucho que la pasamos mal, ¿no? Sí, por Dios. Lo mal que la pasamos. Sí, una poronga. No queremos que nunca más nos pase esto. No, yo me volví a ver todas las temporadas menos la última. Bien, cosa de tener un mejor recuerdo del que tenía. O sea, la última era como, ¿por qué? O sea, había una serie tan espectacular, con siete temporadas tan brillantes. Había muy pocas chances de cagarla tanto. No fueron ilusiones. Pero agarraron esas pocas chances que tenían y las aprovecharon. Sí, es tipo Doctor Strange, ¿viste? En Endgame hay un escenario de 14 billones que vi. En un escenario triunfamos, bueno, en un escenario de 14 billones la cagaban. Ese escenario fue el que triunfó. Che, pregunta para Ian, que es el más nerd de nosotros y que quizás tiene la data, aunque también voy a preguntar sobre un libro y tú y vos sos la que más sabe de eso, así que estén atentos los dos. A ver. Finalmente, ¿salió el último libro de Game of Thrones que estaba preparando el chabón que no me acuerdo ahora el nombre? Oh, buena pregunta. Porque las... Sí, salió. Ah, me encantaría saber cómo es ese final, el verdadero final, el del libro. Porque el final de la serie salió antes de que el libro se publique porque los fans ya no daban más, no podían esperar tres años más para el final de la serie. Sí, y porque además también la quería dejar bien cerrada Martín porque, bueno, es un señor grande y tenía miedo de que le suceda algo. O sea, él mismo tenía miedo de morir. También entendía el karma de la vida, ¿viste? Mató tantos personajes. Tenía tanto miedo de morirse antes de poder que empezó como a generar el final bien rápido. Además le empezó a tirar la data a mucha gente. El final va a ser este por si no llegaba a escribirlo y si él no podía estar presente para justamente realizar el final. Me encanta. Y se viene el spin-off que es la época del rey loco, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el rey loco? El rey loco. El rey loco. Bueno, va a tratar de eso si no me equivoco el spin-off. Sí. No le tengo mucha fe, pero dale que va. La verdad es que con el final que tuvo, ¿viste? Como que nada. Pero me ha regalado grandes momentos, che. Ver se va a ver. Todos queremos saber la historia inicial de los Targaryen. Yo me lo voy a ver sí o sí. O sea, que si no me gusta la dejaré de ver. Pero la chance se la tengo que dar. Me ha regalado grandes momentos de entretenimiento que mostramos.